1, 2, 3, 4 ¿Cómo está bien? No está mal para empezar Los señores, por favor, los que van a imitar Fueron tan amables Buenas ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Un gusto, por ahí ¿Cómo está, señor? Un gusto Atrás, por favor Al otro lado, pues, o sea, bruto, atrás, estoy diciendo, acá Acá, animal, ahí, señor, ¿cómo está? Ay, Dios santo, ¿qué pasó? Tranquilense, sepárese ahí Por favor, a ver, voy a Un poquito más adelantito, porque el casting Tienen que verlo muy bien de acá Señores, a ver, usted, señor, perdón, el primero Usted viene de... Italia Italia, ¿verdad? Usted es el señor Uganini Uganini Uguini, sí, tiene razón A usted le gusta más largo el apellido Ah, ya, cuidadito, con más respeto siempre, ¿ya? Usted viene de China, ¿verdad, señor? Usted es el señor Changchun Conchinón Ah, ok, perfecto, muy bien Usted, señor, viene de... Rusia Ah, Rusia, acá está el señor Yukabunovsky Así es Ah, ok, usted, señor, viene... Oye, no da roche, pues Oye Después salimos ya Me encantan los viejos, me encantan Usted, señor, perdón, viene de... Chile Ah, usted es el señor Cur... Curoto Sí Curoto, ah O sea, ya está Ya está Ay, no, Dios santo, pobrecito y viejo todavía Señores, bueno, les voy a explicar una cosita muy importante Acá yo soy la asistenta personal de mi papi, mi churro, mi mici, mi rey O sea, Luis Miguel para ustedes, por supuesto El señor está haciendo un casting Pues bueno, para ver quién puede imitar Porque en su show, él, esto, canta y va a hacer unas partidas de imitaciones mientras él se va cambiando, ¿no? ¿Perdón? No le interesa, señor, son de muchos tipos El señor, el señor, mi papi, mi churro, mi mici, mi rey Va a venir y él le va a explicar Así que usted no me esté preguntando, por favor Y la cosa se hace en mi... Ahí viene, ahí viene No digan nada No, no, no Hay más, ¿qué es de un papi? Buenas Buenas Hola, mi papi, mi churro, mi mici, mi rey ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Todo está muy bien Ah, papi, te cuento Sí Aquí están... Señor Perdón Disculpa, papi Acá no se le da la mano a él nunca No, no No, no, no Usted apesta para él Así es, señor Eso, papi A mí también Escúchame una cosa Aquí los cuatro señores son los imitadores que me pediste que los contrataran ¿Ellos son los mejores? Los mejores del mundo Sí, los mejores ¿Usted debe ser el señor Huguini? Sí, sí Lo he visto mucho por Televisa Gracias ¿Usted debe ser el señor Chanchón? Chanchón, sí, Chanchón ¿Usted hace buenas imitaciones? ¡Uf! Las mejores del mundo ¿Era necesario que venga con máscara? No, no, no Es mi cari No, papi No, perdón Disculpe, perdón ¿Dikoski? Así es, Luis Miguel Mucho gusto Igualmente Lo he visto en el programa este de Nocturno Que hubo entrado Felicito El señor no lo conozco Es de Chile El señor Curro Curoto Ah, el señor Curroto Curroto, Curroto Bueno, gracias por venir Espero que les hayan informado que dentro de mi show voy a incluir una secuencia de imitaciones Voy a comenzar uno por uno Voy a lanzar un sonido, cualquiera Y ustedes van a tener que hacerlo exactamente igual Yo les había explicado ya, papi Ya, está bien Eh, ¿quién viene primero al ruedo? Esto, yo creo que viene primero, no, el señor El señor Sí, el señor Los demás un paso atrás, por favor Es el más conocido de todos Gracias Por favor, señor sonidista, va a lanzar el primer sonido El sonido que acaba de escuchar es de un canario irlandés Espero que lo haga exactamente igual A ver Canario irlandés Irlandés Ya, así ve Ahora, ¿qué quiere? ¿Un canario qué? ¿Italiano? ¿Ahora qué quiere? ¿Un gorrión? Sígueme, por favor Sígueme, por favor El sonido El sonido El que sigue tú El que sigue tú Vaya, vaya, vaya Vaya el visito El siguiente ruido, por favor, sonidista Ese es un sonido de la selva de Cutamaranga Espero que lo haga exactamente igual No es exactamente igual Pero más o menos Más o menos Un poquito más, por favor Ya, tiene gallo, tiene gallo, papi Perdón, ese ruido me hace acordar al centro de Lima Un señor que ve con unas bolsitas Con unos aparatitos Escúpalo 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 Ah Un poquito más Sígueme Sí, sí Oye Tú eres más rico que el otro ¿Estás contando? No, ya, no, ya Olvídate No, ya, no No, ya, no No, ya, no No, ya, no No, ya No, ya Espera, que estúpido Ven acá, párate acá Para, para acá Póngase ahí No, en su sitio, señor Sonidista Espérense Es un burro Un burro, sí A ver Burro Burro, ¿qué es? Burro Burro Ya, ya, ya Ya, ya De mí no te vas a burlar, imácil Ya, ya Láncen otra vez, señor Sonidista, para que escuche la bestia Vamos Papi ¿Qué te venía? Papi Igualito Sí, ¿no? Sí, palito Tú ya sabes Igualito Igualito Exacto Exacto, ¿eh? Venga Felicitaciones, señor Sanchón 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 Cotinón Ya está Falta uno nomás ¿Dónde está? Ay, Dios ¿Dónde está? Carrota Apúrate Oye, 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 oye Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá ¿Vas a venir desde Italia? Te vamos a traer desde Italia Por la oscura de tu tío Apúrense, por favor Perdón, señor Sé que Yo pienso que ya no Yo tengo un compromiso en Italia Estoy grabando una ¿Usted no me va a venir a decir a mí lo que voy a hacer, imácil? Es que Sonidista Hágalo 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 Exacto Ay, no ¿Que lo repita? ¿Lo puede repetir, por favor? Ah, sí, claro, sí A ver Sí, este Más o menos Ven aquí Este tipo es genial Es extraordinario No es caraventario mucho, pues Sí, si no va a cobrar muy caro Sí, si no va a ser un figurete Como ya sabes quién Sí Ay, no, este tipo Ya está Tengo otro sonido Sí Otro sonido, por favor Mareces jugar Ah, ahora, pues Ahora, pues Una vez más, ¿quiere escucharlo? Es un caballo Ya A ver Ahí esté con fuerza Hay que jalar así Hay que Ah, ya ¿Qué salió? Vamos a hacer ahora Vamos a hacer Este tipo es fabuloso Es tan ordinario Le voy a pedir uno más Ya Este Voy a hacer otro más No, yo puedo Yo puedo Yo creo que ya no es necesario No, si es necesario Sonidista, otro Ese es difícil Ese sí, no creo, no creo Ese sí no lo hace Ese es bien difícil No es fácil Tejo, tejo Acá hay dos animales Sí, está bien Ahí están Digo, ¿está bien? Sí, ahí están Yo le... Se ha dicho estúpido No, que ahí están Se está escuchando Acá hay un toro y un becerro Ya ¿Cómo lo va a hacer? Tendría que dividir su garganta en dos Yo pues Ah, ¿cómo va a hacer? Suéltalo, suéltalo Para escuchar una vez más Hágalo No, no, no Qué lindo detalló Una más, por favor Una más Una más Una más Ya, ya No pasa nada A ver, a ver Espérate Impaí Es espectacular Mire, no es que yo esté dudando De su capacidad Pero Uno más, por favor, señor sonidista Si tiene otro por ahí Ay, ese es un poco Ah, sí Pero lo quiero igual Igualito Igualito A ver, igual Espérate Espérate, hoy burro Espérate Excelente ¿Señor? Excelente ¿Ochito o no? No hay más No, pues ya No hay más, señor Suéltame otro, suéltame otro No, no, no Dejémoslo ahí ¿Ustedes contratado en estos momentos? No Sí Vas a ganar 5 millones de dólares Sí Lo que me cuesta un par de medias Te lo voy a dar para ti ¿Qué tiempo me ganas 5 millones? Ahorita mismo, te voy a dar uno de adelanto ¿Uno? Sí Sí Pero, este, dígame una cosa Sí ¿No será que usted está de acuerdo con el sonidista aquí? ¿Cómo? ¿El cariño? ¿Qué estoy dudando de mi capacidad? No puede ser, yo soy extranjero Yo vengo simplemente Por favor, que venga el sonidista Vengo al casting y Que venga el sonidista ¿Sonidista? Ahí está Ahí está el chiquillo Sí, sí, mire Bueno, este Buenas Sí, ¿cómo está? ¿Conoce al señor? ¿No lo conoce? Para nada, nunca lo he visto Usted tampoco No, no lo he visto O sea que usted no estaba haciendo nada ahí en el control Lo que tú no pediste nomás, Miki Ya ¿Usted me puede decir? Ya, ya, disculpa, Miki, saluda Ok, chao Chao, tío Chao, sobrimos Venga, vamos Venga, vamos